Los Miami Dolphins intercambiaron al corredor J.I.I. con los Philadelphia Eagles por una selección de cuarta ronda según se anunció este martes. Los Dolphins intercambiaron a J.I.I. porque creen que sus juegos más productivos quedaron atrás y por temor a que los problemas de rodilla derivados a una cirugía importante en 2011 finalmente lo alcance. No hubo conflicto o controversia que ocasionara el intercambio de J.I.I. pero el corredor había expresado cierta frustración por su falta de oportunidades en la zona roja.